Nuestro juego no fue lo que veníamos haciendo, la verdad, hubiéramos querido hacer más, intentar más, llegar más, no pudimos. La diferencia creo que fue un partido parejo, pero la diferencia pues los dos finales que nos marcan, creo que esa fue la diferencia que hubo. Dentro de todo, pues un partido normal donde los dos equipos intentaron, por momentos uno tuvo otros otros, pero nada más. Que se nos había resistido, hay que reconocer que obviamente había mucha intranquilidad por no lograr dar estos encuentros, aún reconociendo que el partido de Sencillo no tuvo nada, que fue un partido muy difícil, muy complicado, sobre todo por las circunstancias que hemos estado atravesando en las últimas semanas. Entonces el triunfo, sin duda que es un bálsamo para todos, lo único que esperamos es que este triunfo nos regrese en mayor medida la confianza, la tranquilidad, el ánimo, aunque tengo que también manifestar que el equipo trabaja bastante bien. Gracias. 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 Gracias.